Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto fortalece a tus hermanos todos os escandalizaréis de mí esta noche pues escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte te digo Pedro que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces aunque tenga que morir contigo yo no te negaré padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre gloríficame tú en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese oh justo padre el mundo no te ha conocido pero yo sí y estos saben que tú me enviaste y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos amén y yo y y Amén.